La calle opina sobre el aumento de quema de contenedores en la isla en los últimos días. Esto es una buena pregunta y la verdad no entiendo que deporte sea esto. Yo ya llevo ocho años, bueno nueve ya en la isla y la verdad que yo viví en San Francisco Javier. Un día voy yo a salir del trabajo y ya está un contenedor ardiendo ahí. Yo diciendo, madre mía, y no solo eso, en Puerto del Carmen también y mucho por Agresife, en Argana Alta también, en varias partes. Yo no sé si funcionó, decían que no, hubo un sistema que era bajo tierra, ¿no? Aquí mismo en esta esquina hubo uno. No sé si, porque lo quitaron, no sé por qué no funciona, pero yo creo que si lo ponen así, quemarlos no los queman. O poner contenedores ignífugos, o más seguridad a lo mejor, o a lo mejor, no lo sé, cambiar de sitio los contenedores o cualquier cosa de estas. Cuando hay un tema así que se pone como de moda, decimos, es complicado. Yo creo que lo único podría ser un material a lo mejor que sea menos fácil de inflamar, pero realmente es complicado. Yo me refería que sería más bien un grupo, quedó así. Yo creo que son más de uno. Yo creo que estas son cosas que, al final, los jóvenes, estas cosas se copian. Viene como una moda, una mala moda, pero creo que son más de uno, porque realmente son demasiados. Si fuera uno solo, ya la habrían pillado, se sabría quién es. Es una isla muy pequeña, pasa por todas partes. Entonces creo que es un nuevo juguete que se han inventado. Gamberros, hay de todo tipo. Yo conozco a un montón de tipos de personas. Y son la mayoría gamberros que toman sustancias. Yo lo de los contenedores creo que son gamberros. Golfos, vamos. Gente sin respeto.